Ahora Siempre hay algo que puede ser peor Y viendo un poco esa aceptación de la misma familia Pues lo tomas de otra forma Entonces yo he aceptado las cosas Segundo yo a mi gente Me ha tocado llegar a muchas cosas Pero mi filosofía es aceptarlo Aceptarlo Y en el momento que lo aceptas Es algo que tengo que vivir con ello Y tengo que seguir con ello para adelante No me pongo a pensar ¿Por qué me toca a mí todo? Y yo creo que es una filosofía Que además ayuda a mucha gente Incluso a enseñar De cómo tienes que cuidar y llevar Entender ese tipo de cosas De las enfermedades La aceptación es lo más importante En el sentido de que te hace seguir Luchando con adelante con las cosas Yo sigo haciendo un montón de cosas Y no me acuerdo de la enfermedad Sé que la tengo en ti Pero sé que tengo que vivir con ella